La nada, la crucia, abigando las entradas, el carneal, sangre, escubiendo la carreta, los huesos, que veamos, matarse, abigando la vida, matarse. Trata de sí. Gridas en la oscuridad, pianocidio, omicidio, suicidio, gridas en la oscuridad, voces sin dueño repiten tu nombre. Somos asesinos, somos asesinos Somos asesinos, somos asesinos El día del espejo se descorre El velo se oculta, el rojo del asesino El ser y el verdín, la silencila Busca en ti mismo el distinto para ti vida Somos asesinos, somos asesinos Somos asesinos, somos asesinos 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 ¡Suscríbete al canal!